Sí, buenas tardes. Aquí grabando a María del Rayo López, una de las finicheras del área de Knoxville del East Tennessee, del Este de Tennessee, aquí en el área de Knoxville, perdón. Miren cómo está arreglando unas esquinas que no dejaron bien los frameros y ella las está arreglando con su talento, que es lo que sabe hacer. Finichera desde Knoxville para el mundo. Aquí la compañera María del Rayo López, amigos. ¿Por qué se tiene que rellenar así? Estamos usando un durabón de 45 minutos y ya luego respectivamente se le dará otra pasada con masa regular para que quede parejito. Después de darle otra pasada con masa regular, se lijará, muy lijado, muy bien lijado y listo para la pintada. Se aceptan comentarios y se hacen trabajos en todo el área del Este de Tennessee. Atentamente, María del Rayo López. Les tiene que quedar. Muy rellenadito, muy parejito. Esto secará en unos aproximadamente 45 minutos y estará listo para la segunda pasada. Si a alguien le gusta el video. Y si a alguien le gusta el video, por favor, dale like. Gracias. Gracias. Aquí tenemos la compañera. Sonría, compañera. Gracias. Gracias. Gracias.